¡Hola amigos de YouTube! ¡Y bienvenidos a su canal! ¡Hagamos magia! En esta ocasión vamos a ver este bonito adorno en forma de nomo. Así que síganme. Vamos a ver cuáles son los materiales. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Vamos a descargar la imagen que les dejaré en mi Facebook. Esta estará en la cajita de descripción. Vamos a necesitar cúter o exacto, marcador y tijeras, pistola de silicón y barrita de silicón. Vamos a necesitar cartón comprimido. El color es a gusto personal. Vamos a necesitar fond de los siguientes colores. Color piel, verde, blanco, café, rojo y amarillo. ¡Ahora sí! ¡Vamos a comenzar! Bueno amigas y amigos, lo primero que vamos a hacer es descargar la plantilla. Como saben, todas las plantillitas yo las voy a estar dejando en mi Facebook. Ahí van a estar todas las plantillas que estemos utilizando en los tutoriales. Una vez que ya la tenemos descargada, vamos a tomar las tijeras y vamos a recortar la plantillita de esta manera. Y listo. Como pueden ver, ya aquí tengo recortadita cada pieza de lo que sería, en este caso, nuestra plantilla. Va a ser un nomo. Una vez que ya la tenemos recortada, también recuerden que la base en esta parte de aquí, que ahorita que estoy viendo, olvidé cortar esto. También hay que cortarlo, ¿verdad? Porque aquí es donde va a ir esta parte. Bueno, una vez dicho esto, vamos a apartar un momento lo que sería la plantilla. Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a tomar el cartón comprimido. El color es opcional, porque en realidad el cartón pues ni se va a ver. Y colocaremos lo que sería la plantillita de esta manera sobre el cartón. En este caso yo voy a dibujar solo esta plantilla, la que es el cuerpo completo, y también esta otra. Estas dos plantillitas son las que yo voy a recortar. Estas que están aquí, que serían el gorrito, las estrellitas, la barba y la nariz, esto lo voy a hacer con fieltro. Entonces, como les digo, las únicas dos plantillas que voy a hacer de cartón serían el cuerpo completo y la base. Esto lo voy a dibujar dos veces para que se me haga un poquito más grueso, ya que como pueden ver el cartón es bastante delgadito. Entonces, estas dos piecitas las voy a hacer dos veces. Voy a hacer esto y ya continuamos con el video. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí tengo pasadito lo que sería la plantilla al cartón. Una vez que ya lo tenemos pasadito, como les dije, yo lo iba a hacer dos veces, por eso hay dos del mismo. Entonces, una vez que ya lo tenemos pasadito al cartón, vamos a tomar las tijeras y vamos a recortar de esta manera. Y listo, como pueden ver, ya aquí tengo recortadito lo que sería la plantilla ya del cartón. Una vez que ya lo tenemos recortadito, recuerden que también aquí hay que recortarlo para poder luego montar lo que sería, en este caso, nuestro gnomo. Unas partes las recorté con las tijeras y otras las recorté con el cúter o con un exacto. Bueno, una vez dicho esto, ya que tenemos recortadito lo que serían la base y el gnomo, vamos a tomar la pistola de silicón. Ustedes pueden hacerlo con silicón caliente o con silicón frío. En este caso, para hacer un poquito más rápido el video, yo lo voy a hacer con silicón caliente. Voy a ir pegando cada plantillita con el silicón caliente, pero esto, pues como les digo, es para hacer un poquito más rápido el video. Y si ustedes no tienen silicón caliente, pueden utilizar silicón frío. Una vez dicho esto, vamos a pegar lo que sería, en este caso, pues las plantillitas hasta hacer una sola. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí tengo pegadito lo que sería el gnomo y también la base. En este caso, yo me di lo que sería la base y me quedaba un poquito el hueco un poquito más pequeñito. Entonces, nada más es de colocar el muñequito y agrandarlo al tamaño de lo que sería, en este caso, el gnomo. Otra cosa, lo que sería la base también voy a hacer otra base. Entonces, vamos a hacer tres de lo que sería la base y dos nada más del muñequito o el gnomo en este caso. Y el tercero, el que voy a hacer ahorita, no le voy a hacer esta parte de aquí. El huequecito no lo voy a hacer, nada más es el óvalo. Entonces, como les digo, voy a tomar nuevamente mi cartón comprimido. De esta manera, colocaré lo que sería, en este caso, pues la base. Así. Dibujo el contorno. Y como les digo, no le voy a hacer la abertura del centro, es nada más lo que sería la base. Y esto lo voy a pegar, pues, a este lado. Entonces, una vez que lo tenemos así, lo vamos a recortar y lo voy a pegar. También para el gnomo, yo usé, como les dije, también silicón frío. Pueden utilizar del silicón caliente o el silicón frío o los dos silicones, que eso es lo que yo hice. Bueno, una vez dicho esto, ahorita pego lo que sería la base. Yo voy a hacer el gorrito. En este caso, voy a utilizar fieltro de color rojo para hacer el gorrito. Para hacer el ribetito, voy a utilizar fieltro de color blanco. Para la barba también voy a utilizar fieltro de color blanco. Y así con los demás piezas. Los colores que yo estoy utilizando son totalmente opcionales. Al gusto de ustedes, ustedes pueden usar los mismos colores que estoy utilizando yo. O pueden utilizar los que más les guste. Entonces, yo voy a ir pasando también las otras plantillitas a los colores del fieltro. Y los voy a recortar para luego irlos acomodando en lo que sería nuestro nombre. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí tengo recortadas todas las partes de lo que serían las plantillas. Como les dije, yo lo iba a hacer con foam escarchado. Pero si ustedes no tienen, pueden utilizar foam liso que queda igual bonito. También ya aquí le pegué lo que sería la otra parte de lo que sería la base también. Como pueden ver, ya aquí está pegada. Como les dije, a este no le vamos a hacer el agujerito. Una vez que ya está listo, ahora lo que vamos a hacer es tomar la plantilla del gnomo. Y vamos a apartar un momento esto aquí. Y vamos a empezar a pegar. De esta manera. Lo vamos a ir colocando así. Que encaje lo más perfecto en lo que sería, en este caso, pues la plantillita. Y yo lo voy a hacer con la pistola de silicón. Pero como les digo, si ustedes no tienen silicón caliente, pueden utilizar silicón frío también. Entonces vamos a echarle un poquitito de silicón aquí en el centro para que se mantenga en la posición en que quiero. Colocamos bien, que quede bien parejito. Y ahora sí, vamos a ir pegando lo que sería el foam. Bueno, como pueden ver, ya aquí tengo pegadito lo que sería el gorrito. De esta manera. Yo lo que hice, en este caso, para hacer el ribetito fue tomar la plantilla de lo que sería el gorrito. Como ven, esta es la plantilla del gorrito. La hice completa con el ribetito. Completo. Que él iba pegado a este lado. Así. Creo que era así que iba pegado. Así. Y una vez que ya había terminado de hacer toda la plantilla, luego recorté la parte del ribetito para poder luego cortarlo aparte. Esto también lo hice por el lado del revés. Como yo tengo esta foam que está escarchado para que quedara bien, puse la plantilla en el lado del revés. O sea, por este lado. Para que cuando lo poniera el derecho, quedara perfecto. Una vez dicho esto, ahora sí vamos a continuar. Ahora vamos a pegar lo que sería el ribetito. Y es exactamente lo mismo. Bueno, una vez que ya tenemos lo que sería el gorrito, con su ribetito, esta parte de aquí. Esto que está aquí. Lo que voy a hacer es colocar el ribetito de esta manera. Vamos a ponerlo más cerca aquí para que lo puedan ver mejor. Lo colocaremos de esta manera. Y con mi marcador voy a dibujar esta parte. Así como lo ven, esta parte la voy a dibujar. Una vez que ya está dibujado, lo voy a recortar con las tijeras. Vamos a recortar esta parte de aquí. Esto lo quería hacer en la cámara para que lo vieran. Porque si van a ponerle el foam, entonces hay que hacerle la parte del cuerpito. Entonces, para enseñarles cómo yo lo iba a hacer. Una vez que ya tenemos recortada esta parte, vamos a tomar el foam del color que más nos guste. En este caso yo voy a utilizar para el cuerpecito el foam de color café. Sería este. Y como les dije, de igual manera yo voy a poner la plantilla por el lado del revés. O sea, a este lado. No donde están las letras, sino a este lado. Y lo colocaré así. Y voy a quitarle esta parte de aquí. Eso donde va metido la base, esto no lo voy a hacer. Solo esta parte. Entonces, esto también lo voy a recortar. Así. Y ahora sí, vamos a colocar. Bueno, amigas y amigos, como pueden ver, ya aquí tengo pegado también lo que sería el cuerpito de nuestro gnomo. Una vez que ya lo tenemos así, ahora vamos a pegar lo que sería la barbita. Y la vamos a colocar de esta manera. Así. Y vamos a poner esto en este lado. Así tiene que quedar. Vamos a primero colocar lo que sería la barba. De esta manera. Así. Como ven, así va quedando. Ahora nada más nos quedaría ir pegando las estrellitas. Ustedes las van a ir acomodando como a ustedes más les guste. Algo así. Así las voy a pegar yo. Pero ustedes las pueden pegar como más les guste. Vamos a echarle un poquitito de silicón aquí. Colocaré la estrellita. Y la otra. Y la otra. Y vamos a terminar de pegar. Bueno, voy a terminar de pegar lo que serían las estrellitas. Y también aquí, como pueden ver, ya también saqué lo que sería la plantillita de la base. Lo que voy a hacer es pegar todo lo que sería la plantillita. Y luego con el exacto voy a recortar la parte donde va a ir nuestro gnomo. Nada más, como les digo, es ir pegando esto a los costados. Y luego ya ir cortando la parte donde va el gnomo. Voy a terminar de hacer esto y ya continuamos con el gnomo. Amigas y amigos, como pueden ver, ya tengo pegadito todo lo que sería, en este caso, pues, la plantilla. Ya está pegada también la base y recortada, pues, esta parte de aquí. Una vez que ya la tenemos así, yo a este lado no le voy a hacer doble cara. No voy a hacer otro de esto mismo. Sino que lo voy a poner, es colocar el font de esta manera. Aquí, así. Y pegarlo a lo que sería, en este caso, la plantillita. Si ustedes tienen font de color negro, sería mejor. En este caso yo no tengo. Entonces, por eso lo voy a hacer con el font de color azul. Como les digo, es nada más de pegar el font azul a todo alrededor de lo que sería la plantillita. Eso sí, sin pegar esta parte de aquí. Esta parte tiene que estar libre. Solo este lado de aquí. Nada más esto de aquí no lo vamos a pegar. Y de igual manera, voy a hacerlo por este lado. Voy a pegarlo con el font de color azul. Como pueden ver, ya aquí tengo pegado por ambos lados lo que sería el font de color azul. Como les dije, yo lo estoy haciendo con color azul porque no tengo font negro. Pero si ustedes tienen font negro, quedaría muchísimo más bonito con el font negro. Bueno, una vez que ya lo tenemos recortado, ahora, en esta orilla de aquí, lo que voy a hacer es tomar del mismo font de color azul y lo voy a ir colocando aquí en esta parte. Para eso voy a tomar la regla y voy a medir cuánto es la distancia que tiene para luego hacer una tira larga y luego poder pegarlo también. Como les dije aquí en lo que sería la base. En este caso, este mide un centímetro de ancho. Recuerden que en la base yo utilicé tres cartoncitos y dice que mide un centímetro de ancho. Entonces, yo lo que voy a hacer es una tira larga, como les dije, que mida un centímetro de ancho. Y así debe quedar. Esto mismo voy a hacerlo también con el otro, lo que sería el nomito. Voy a tomar la regla, voy a medir cuánto sería la distancia que tiene y luego lo voy a hacer con el font de color azul. Voy a hacer esto y ya continuamos con el video. Pues amigos, como pueden ver, ya aquí tengo pegadito lo que sería el font y también la linecita. Como les dije, es nada más de medir y luego hacer una tira delgadita para hacer todo lo que sería la plantilla. Y eso sería todo. Y así debe verse por el lado de atrás. De igual manera, aquí, como ven, ya está pegadito. Bueno, una vez que ya está listo, ahora ya para terminar solo tendríamos que echarle silicón a esta parte. Ya le echamos un poquitito de silicón en todo el alrededor para que se pegue bien. Y lo esparcimos bien para que no se haga mucho burbujas. Una vez que lo tenemos así, ahora sí vamos a pegar lo que sería el nomo. Vamos a hacer presión para que se adhiera bien a la base. Bueno, y una vez que ya lo hemos pegado, así debe quedar. Como ven, queda muy, muy bonito. Voy a ponerlo de esta manera para que lo puedan ver mejor. Como ven, queda muy, muy bonito. Y los materiales también son muy fáciles de conseguir. Como les dije, si ustedes no pueden encontrar font de color, font escarchado, pueden hacerlo también con font liso que queda muy, muy bonito. Bueno, de mi parte esto ha sido todo. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final del video. Si tienes alguna duda de este o de algún otro tutorial que hayamos hecho, puedes dejarlo en la cajita de comentarios y yo trataré de despejar todas tus dudas. También en la cajita de descripción voy a estarles dejando los canales que tenemos para que se den una vueltita y si les gusta el contenido, puedan suscribirse también a ellos. Recuerda compartir nuestros videos para que más personas también puedan hacer estos preciosos adornitos. Y como les digo siempre, no necesitan ser magos para hacer magia. Solo necesitas tu imaginación y mucha creatividad. ¡Nos vemos!